El Banco Central de Venezuela ratificó que ya se encuentra operativo el Sistema Financiero Nacional, SICA2, de acuerdo con el ente. Los bancos universales, bancos comerciales en proceso de transformación, así como los bancos microfinancieros autorizados para cobrar a sus clientes, lo harán por las operaciones de compra y venta de divisas hasta 0,25% del monto en bolívares. Las instituciones que operen con valores autorizados podrán cobrar a sus clientes las tarifas que autorice la Superintendencia Nacional de Valores. El BCB aclaró que las personas naturales no residentes en el país que ingresen a Venezuela podrán realizar operaciones de venta de divisas en terminales, puertos y aeropuertos, al tipo de cambio de referencia del SICA2, y podrán hacer compras a su salida del territorio nacional. Los participantes deberán realizar una declaración jurada sobre el origen y destino de los fondos para evitar cualquier delito.